Hola, muy buenas tardes para todos. Estoy aquí descansando después de una agotada, pero agotada caminata desde el hospital hasta la primera tienda de Yerra Sagan. Esto es Candela. Los niños están aquí jugando. Estoy tratando de hablar con él, ese que ustedes ven ahí alrededor que se está riendo ahora, con la boquita medio apretada. Y le dije, ven, salúdame, y no le dio la gana, porque no quiso. Mira, lo están viendo. Te estás viendo. Te estás riendo, eh. Ríete, ríete, ríete. Estoy esperando por ti y no me has hecho caso. Estoy aquí, en la tienda de una amiguita, donde siempre compro algunos frijoles. Son estos, te lo voy a enseñar. No hay muchos productos, pero donde mejor lo tienen, está aquí con ella. Say hi. Bueno, por aquí la conectividad con ustedes es más rápida, señores, por el YouTube. No tengo suerte, dos o tres personitas nada más. Pero bueno, siempre es bien. Mariposita cubana, mi amor, buenos días. Viva Cuba. Señores, 33 grados Celsius. Esto es una locura. Venía super... ¿Qué era pues llena? Ahogado del calor. El teléfono se me sobrecalentó. De dos veces, haciendo una pequeña directa en YouTube. Y tuve que parar y volver nuevamente. Ellos venden el agua, venden el refresco, como pueden ver. Es una tiendecita de unos casi tres metros y medio por cinco. Chiquitico, chiquitico el local. Pero bueno, muy gambiano. Miren al bebé que no me quiere saludar. Come here. Please come. Say hi. Hola. Say hi. Hi, pero habla. Say hi. Ay, ya está reaccionando, señores. Se le quitó la pena. Dios mío, al fin. Say hi. Hi. Ella es la dueña de la tiendecita. Y hola, mi hermanita bella, mariposa cubana. María Luisa, saludos. Besitos. Estoy ahogada, señor. Me tengo que levantar. Pero lo que me está esperando de afuera no es fácil. Déjame, déjame estar. Bye, bye. Say bye. Lo único que va a hacer es asentir, asentar la cabeza y ya. Les voy a enseñar parte del town desde aquí. Me hubiera gustado más hacer este video por YouTube. Porque me va quedando en los recuerdos. Esta es la primera tienda de alimentos donde estaba aquí. Seguimos en YouTube. En fuego. Estamos en la IE. La carretera para Banjul es esta. La otra carretera más grande es la de Farafeni. Y aquí vamos adentrándonos en el pueblo de Soma. Quizás hoy el compañero nuestro que siempre nos ayuda, caramba, está ahí. Y pueden ver la tienda por dentro. No, mi amor, no te preocupes que yo me cuido, mariposita. Aquí tenemos un restaurante. Hoy está abierto. Pero no hay mucha gente. Señores, este es el mapa de Gambia. Ya casi no se ve. Este es Banjul. Y nosotros estamos aquí en Mazaconco, Soma. No sé si lo podrán leer. Soma, Mazaconco. El mapa del país completo. Yo estoy viviendo en la mitad del país, en la zona baja del río. Este es el río. Después se lo voy a presentar en un mapa normal. Estuve viviendo aquí a 15 kilómetros para Feni. Y esto es Soma. Lower River Rail. Región baja del río. Déjenme ponerle la... ¡Ay! Aquí dejé mi caja de helado. ¡Ay, señores! Compré una cajita de helado. Valen cinco pesos. Cinco dólares. Ahí me encantan. ¡Ay! ¿Y el dueño no está? ¡Ay! Ahí viene la dueña. Ayer compré la caja de helado y se me quedó. Cuando volví, la señora se había ido a rezar. Déjenme mostrarles la tienda. Es un poquito más grande que la anterior. Sus yogurts, su jugo, leche. Pueden ver aquí. ¡Ay! 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 Estaba diciéndole que ayer estuvo aquí. Estuve esperando, pero no puedo. Señores, aquí venden estas cajitas. Donde únicamente venden helado es ya razones en esta tienda. Ella es la dueña. ¡Say hi! ¡Ay! ¡Hola! 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 Me dice en Spanish. Ella es la dueña. Estas son las cajitas de helado que a mí me gustan. Vale cinco o dos dólares. ¡Qué dolor! Pero bueno. Aquí hay el café con leche. Me encanta. Donde único. La puedes encontrar en todo... En todo este campo. En esta región. Campo no. Región. Yo compré ayer... Esta que es nueva. Es como un tiramiso. Y la guardé a ti. Pueden ver. Ella no la movió. La dejó ahí. I can't come back after. Why take it with me? You close two o'clock, no? No. Yeah. All day. So, I coming after. If it's for me, because I want to go for another shop. And after I come back for you. Ay, la voy a dejar aquí. Tenemos catorce personas viéndonos. Pero qué cosa más linda. Qué cosa más bella. Saludos para todos. Manipositas. Aradelis. Besos para todos. Mis Marianas cubanas que siempre están en las líneas. Aquí tenemos... Un... Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Money Ground. Spring Pond. Las niñitas. Ay, hello. Señores, hoy está más activa la ciudad. Hay más personas. Estas son las ventas de ropa. Están entre los... Cinco, veinte pesos, treinta pesos. No, I don't want to buy. Rápido vienen a comprar. Esto es una locura aquí. I don't want to buy. I only want to make the video. For the people can wash your... Ay, the shop. Él es el dueño. You are the owner, ¿no? You are the owner for all this. Right, perfect. Él es el dueño de esto aquí. Como pueden ver, la ropa está tirada en la mesa. Hoy tiene una mesa. Pero muchas veces la ponen en sacos en el piso. Y las venden en sacos. Bye, bye. Ok, my dear. Aquí tenemos un punto de venta de materiales de la construcción. Esto es una locura, señores, el calor. Los punticos de venta de red. Tienen cuidado para cruzar los punticos de venta donde venden el banano, los granos, el carbón. Lo van haciendo en saquitos y lo van vendiendo. Say hi. Ok, estas son las mesas de Afrisel. Y estas son las tarjetitas de Afrisel que tiempo atrás les había dicho a los colaboradores que querían venir que deben de comprar. Como ya les dije tiempo atrás, las ponen en sus mesitas y las venden por 5 dólares. Si vas a la compañía de Afrisel, te salen gratis. La línea te sale gratis. Y la que más me gusta a mí es Afrisel porque es la que menos tengo que pagar. Puntos de venta de perfumes y de cremas y estanquillos. Venden de todo un poco aquí. Pero tiempo atrás también les comenté que era mejor en los grandes mercados. Los punticos alrededor te salen siempre más caros. La tienda del amigo mío que vende pisos y materiales de la construcción. Los gele-geles. Pueden verlos ahí. El carro rojo, el carro azul. A mí no me gustan. Hacen muchas paradas en el camino. Y como van tan cargados, esos espacios que tienen arriba, lo llenan tanto de material. Miren al hombre cómo está bajando una caja metálica. Los cargan tanto que se pueden virar. Hay que tener mucho cuidado. Puntos de venta de banano. Dice, hola. ¿Cuánto es esto? 50 dólares. Ok, gracias. Hoy está más llena la calle. Déjenme hacerle un plito. A ella caballene vestida aquí al lado mío. Con su ropa gambiana. Y caramba, está abierto hoy. Esta es la tienda de caramba, como siempre atrás les dije. Ay, qué olor más rico. Deben estar vendiendo bernanchín. Vamos a entrar aquí. Que no debo de comprar comida en la calle, pero el olor me mata, señor. A lo mejor me enredo hoy. Saludos, niña. Hola. María. Ay, qué linda. Hola. Dice, hola. Estoy haciendo algunos videos aquí en internet. Esta es tu doctor, ¿no? Hola. Hola. Ella es la madre de la niña. Ella es la dueña del restaurante. ¿Dónde? ¿Dónde hicimos hoy, bernanchín? Bernanchín. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¿Puedo hacer algunos videos ahí, para mostrarles a la gente? ¿Es posible? No. Ay, no. ¿Quieres? Pero ¿puedo hacer un pequeño video para tus personas trabajando ahí, o no es posible? No. No. ¿Puedo hacer el video? ¿Puedo mostrarles a nuestras personas? No, bueno, lo quiero hacer, pero bueno. Ahora, ¿quién es? Quiero ver. O quiero enseñarles a ustedes, cómo ellas lo preparan. ¡Miren, te viyo! Ella va a tomar el teléfono con ustedes y les va a enseñar cómo se preparan. ¡Vamos, por favor! Sí, señor. Por favor. Yo te tengo el móvil, mette el móvil, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Qué estás viendo? Ah, hola. Yo he gestionado. Guay. ¿Qué haces con mi 컨 seen? ¿Suscríbete? Sí, 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 sí. ¿Eres trajo así? Súper activacente, gracias, gracias, gracias. ¿Pudieron ver? Yo no pude ver nada porque me dejó, pero no me voy a entrar. ¿I can make some video with you? ¿O no, posible? Ah, él está comiéndose aquí un plato. This is for Cuba. Tiene vernanchin. No es vernanchin. Es como unos camarones con la salsa de... Soplet. Soplet. Espagueti, los camarones, el ajito y las papitas fritas. 200 dólares y vienen siendo como unos 4 dólares. Thank you and bye bye. Señora, hoy estamos de suerte, pero estoy haciendo el video por el Facebook. La calle hoy está más llena, como le dije tiempo atrás. Y voy a entrar ahora a la tienda de Caramba. Hello. Este señor siempre me cobra cara todos los productos. Yo con él no quiero trato. Y caramba, está aquí. Caramba, ya estoy haciendo un video para Cuba. No, 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 online. Dice hola y se ve muy bien. Porque esta posición no se ve para yo. Sí, y online. ¿Te acuerdas lo que te dije? Yo necesito hacer un video. Dice hola. ¿Se ve bien? ¿Cómo te piensas, Caramba? ¿Qué? Caramba, es el señor dueño de la tienda que siempre nos ayudaron todos aquí con las ventas y los materiales de segunda mano, pero es muy, muy bueno. Porque vienen en los containers de Europa, de Holanda. Y él hace donaciones y siempre está invitando a los cubanos a algunas fiestas, pachanga, le dicen ellos. Y nada, él siempre nos está ayudando con todo, señora. Con todo, con todo. No solamente a mí, a todos los cubanos que hemos estado aquí en Gambia. Disculpen que hable tan rápido. A todos los cubanos que han estado en esta zona de Yarra Soma, Soma como tal, él siempre nos ayuda. I call the people all time help out. Every, every, every time. We only distribute you. La tienda es un poco oscura, está regadita. Ellos van recibiendo los containers y van tirando todo el material. No se horroricen, por favor. Aquí tienen la parte de atrás donde ponen la silla. Y nosotros vamos seleccionando en el regadito, en el regadito, las cosas que más nos hacen falta. Las papelitas para cocinar. Aquí él pone las camas, vende porciones también. En estos momentos tiene la tienda casi vacía. Pero bueno, esto se le llena aquí de personas porque hay muchos productos que tienen calidad. Y vienen y se lo compran. Carteras, se lo mandan. Pero cuando ya vienen de Europa, ustedes saben. Él le vende a otros revendedores de aquí, de la zona. Es uno de los que más vende, tiene mucha popularidad aquí en el barrio, en el distrito. Le encantan las personas porque es muy, muy, muy bueno. Caramba, Ango en After the Combat. Cada vez que yo vengo, él me regala un peluche porque yo siempre estoy, yo siempre estoy detrás de los peluches, como las niñas chiquitas. Peluches que después cuando me llevo a Cuba, a todos mis vecinos, se los regalo. Ustedes saben que nosotros tenemos déficit en algunos detalles. Y entonces lo obtengo aquí, él me lo regala. Este es un mueble de los tantos que él vende. Vende muchas cosas. Y nos encanta. Caramba, fundejo. Ahí está Juan Carr, caramba, from here. Caramba. Ahí tú. Juan Carr. Le cogí una carta. Presentéselas a ustedes. Esta es la cartita de Caramba, fundejo. Y este es su número de teléfono. Aquí lo tienen también. No sé si lo pueden ver ahí. Yo creo que sí. Gambia. La gambia de todos nuestros ancestros. Ok, bye bye. Señores, me voy. De aquí. Ya vi lo de mi caja. Le voy a enseñar dónde venden las frutas, cómo la venden. Es un punto más grande. Tenemos manzana, tenemos pera. Ay, sorry. Piña. Naranja. Manzanita. Aquí tenemos, estas frutas se me olvidó. Dátiles. Ellos la cocinan con azúcar y la venden en paquete. Pero en estos momentos, esta es tan cruda. Cruda. ¿Tienen su? Sí, esta es tan cruda. Esto es ñame. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? No. Kilo de hundra. Dice que el kilo vale dos dólares. Miren, coco. Money. Malé con salado. Aquí de todo un poquito. Hay malangas también, pero en esta zona, no. Ahí están cargando los sacos de cemento. Hay malangas también, pero en esta zona nunca he visto. Es paraferi, sí. Mucho bonieco, mucha papa. Ellos consumen mucha papa y mucho arroz. Por eso es que hay tantas mujeres gorditas. Esto es una locura. Voy a cruzar. Dentro de un momentico le cierro. Tiendas. Farmacia. Tiendas de teléfono. Farmacia. Tiendas de ropa. Western Union. Ahí. Pueden ver. La venta de melones también en el piso. Pueden verlos aquí. Hi. Hi, hi. En la parte de atrás tengo un amigo. Vamos a entrar un momentico a la tienda a ver para decirle hola. Que se llama Musa y vende ropa. Se trae una mano. Y siempre nos está saludando. Siempre nos está llamando. Musa. Musa tiene música aquí. Say hi. Bye. Es una locura aquí con él. Está bien. You open. Oh my God. Hasta la Ica. Está ocupado. Tiene como cinco personas dentro de aquí. Cambia, cura. De nuestra querida Gambia. Aquí el town de Soma, le voy a decir una cosa. Está mejor estructurado que el town de Farafeni. Tiene más toque de ciudad. ¿Cuál es la manzana aquí? Tiene bastante manzanita roja ahí, ahorita vengo. Aquí las manzanas valen, esas que son pequeñitas, valen diez de las y que vienen siendo cinco pesos moneda nacional en Cuba. Este es el punto de freeset principal, donde le dijo ahorita que podían sacar las tarjetas gratis, las líneas, la gente ya se están preparando casi la una, ni algo, para la... Ay, hello, sorry, saludándome ahí. Venden los zapatos igual de segunda mano en el piso, como pueden ver, música. Puntos de venta, la venta del gas es así de esta forma, no es como en Cuba que tenemos un punto de venta donde la población poco a poco lo va comprando. Aquí es libre, vienes, cambias el balón y lo ubicas ahí nuevamente. Y venden una pieza que abren aquí o desmontan esto y la ponen arriba. Un poco peligrosa porque cuando se afloja puede salir la candela directo. Como un soplete, señores. Ventas de ropa también, ventas de tela. Miren los puntos de ropa. Estoy caminando demasiado y creo que ya me fui de... Ay, hello, ¿todo bien? Sí, la verdad, en francés lo único que estoy diciendo es que estaba bien. Y bueno, nuestra querida Soma. Ay, miren las esteras que yo les dije que utilizaban para rezar. ¿Se acuerdan? Que ellas la compran, duermen en ellas y rezan también sobre estas esteras. De diferentes colores, con un plástico tejido. Se hace en Senegal. Y lo vuelven a... Es decir, lo venden... Ay, señores, me voy. Un beso bien grande para ustedes. Los colchones. Es una locura hoy. Ay, la venta de comida. En esta. Venta de comida y delicia con café. Los boniatos. Ya me estoy acercando más al mar que como tal. Yo quiero hoy encontrar... Parecido a ceborrito. Aquí valen 100 a las y 2 dólares. Dependiendo de la persona que te lo venda. Venta de chancleta. Ajá. Rosa. No, venda Rosa, venda Loli. Me está confundiendo con una colaboradora que estuvo aquí. Dice Rosa. Hi. My friend, I like the ladies. You know it? Yes. White. Yes. Quiero parecido a este, pero en blanco. No, no. Ok. Me dice que se acabaron. Miren las ropas, los juguitos. Los puntos de venta a mí son muy diferentes. En Cuba. Ellos venden en la calle todos sus productos. Están a un por ciento, alejados. Y pueden luego vender. Está agotada, está durmiendo. Yo creo que el YouTube o el Facebook nos sirve solamente para guardar los momentos que no nos podemos llevar. Y entonces, cuando tú puedes grabar momentos como estos, te queda en la alegría porque se comparten. Tela. Quiero blanco, pero no quiero este tipo de paño. El material es como de pullover y no me gusta. Si no encuentro nada más, me voy a tener que comprar este porque nada más tengo una. Y me gusta más el blanco que todos los colores. No quiero decir. No quiero decir. Ay, mi madre. Qué entidad. Miren. Las telitas. Cómo se van quedando. Los maripositas. Los vestidores. Los vestidos. Salam aleikum. My friend. You don't have to say like this. But why? I need why. Cada vez que vengo nunca están. Only visit. And say like this y don't have it. O sea, ya no tiene. Estoy embarcada. Ella se está. Esto es una locura. My friend. And say like this y don't have it. Gorritos. Miren los gorritos. How much is this? One twenty five. Lo tiene más caro. No me parece. Yo mañana espero porque mañana en el hospital me deben llevar dos o tres en blanco. No tiene 125. Qué lindo. Qué lindo. Qué bello. No va a sonar. Déjenme enseñarle. Ya me metí en la tienda ya de fresco. Y sí. 125 pesos. Moneda nacional. Y enciendo 62.50. Moneda cubana. Negro. Miren este. Este no me gusta porque queda como un enanito. Las clarecitas están lindas. Todo lo demás bonito. Pero la colita esa que tiene alrededor no me gusta. Este modelo es diferente. ¿Pueden ver aquí? You don't have white color, my dear. Mira, este azul marino me gusta. Pero ando por azul marino. Ando buscando el blanco. No me esperaré mañana. A ver, a ver, a ver. No tiene blanco. Y es el último. Ay, sorry. Sorry, sorry. Ay, tiene blanco este, pero no me gusta este modelo. Miren este. Ay, no. Qué va. Parece una babucita. Una cosa así como que va ahí. Redondo. Ah, cómo te voy a enviar. You know it's white, but you don't have to know the best I need it. Ay, 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 ay. Estoy registrando aquí, me van a matar. No tiene nada, no hay blanco, pero se adora la mamá. Ok. You don't know when you can get... Miren qué lindo es este. El colorcito. Pero necesito blanco, pero blanco. Los vestidos. Los vestidos aquí. Los colores prevalecen, señores. Alguien me está llamando. Señores, si yo no tengo amistad con ustedes de tiempo, lo siento mucho, pero yo no atiendo llamadas de personas extrañas, ni atiendo mensajes de personas que se pasen de la confianza y manden cosas que no tienen que mandar. Yo lo siento mucho. Yo tengo amistad desde hace tiempo. El mensaje está lleno. Tengo amistad desde hace tiempo que sí le respondo, pero personas que yo no conozco, yo no contesto llamadas. Me escriben y yo le respondo. No me hagan video, no me hagan llamadas, que yo no la contesto. Hi, hello, my dear. How are you? Hi, my friend. You don't have some IDs? No, no. Ah, you're sitting there. Es porque has plenty animals. Yes, go, let's go. Has plenty animals inside. Me vendió una harina ayer que está cargada en bichos. Y no me di cuenta. Me engañó, pero a la cara. Pero parece que él no se daría cuenta. Pero es ahí que le compro todos los productos. Y ayer me mató. Compró la harina para hacer como unos pancitos o unas masitas de pizza. Y luego... Es lo que desayuno. No quiero estar comprando cosas vendidas en la calle. Hola. Hello. How are you? Yo siempre estoy aquí metida. This yesterday I bought for you. Hola. Mira. Let me tell you. This has animals inside. You see this? You told me yesterday. No, 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 no. You see it there? Plenty. Me está haciendo el boss, preguntándome que si yo los vi. Plenty. Elot. Cuba. Say hi. Hi. Okay. Hola. Good job. Ay, señora. Lo voy a dejar. Lo voy a meter en el... Yes, I am fine. Thank you. Me voy a meter en el market. No tengo suerte para comprar vegetales. No tengo suerte para comprar tutes. A menos que sean manzanas. Porque los vegetales, las señoras que lo venden aquí, rápido se las acaba. Y lo venden bien tempranito en la mañana. Oye. Ellas hablan, me pelean. Yo, yo soy en�ana. Mírame, manía. Pepeinos. Pepino. Vamos y sí. 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 ¿Qué llamas? Fresco. No, no, fresco. No me mate. No me mate. No me mate. Me está diciendo que está fresco y no está fresco. No, no, no. Gracias. Ellas son muy lindas. Muy cómicas. Yo ya está fresco y no está fresco. Y no estoy para estar buscando el programa con la comida aquí. ¿Cuánto es este? 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. Estoy diciendo que aquí lo tiene más caro. Se está riendo. Porque ya sabes que me estás, ya tú sabes, llegando, pero bien adentro. Hay donde va. Se está riendo. Ellas piensan que como nosotras somos más claras, somos judoas, ¿no? Aquí, extranjeras. Nosotras tenemos más dinero y hay que soltárselo a ellas. Y no, me parece. Y entonces puedes ver el market, aquí de nuevo. Ya están cerrando casi. Y es lo que les digo. Si quieres comprar algo en Yarra Soma, en cualquier parte de Gambia, tienes que ir a diferentes lugares y preguntar los precios. No te puedes apurar. Nunca te puedes apurar para comprar. Y tienes que chequear todos los materiales, sean vegetales, sean frutas. Tienen que ser frescos porque te venden las cosas podridas, como si estuvieran normales, como si estuvieran fresquecitas. Miren una bebé aquí acostadita. ¡Ay, Dios mío! Una bebé acostada ahí. Esto es tamarindo. Lo ponen a pudrir, luego lo venden y hacen una salsa con tamarindo. Nunca lo he probado, pero las personas hablan mucho de la salsa. Salam Aleku. Esto es una locura. De aquí fue que me tomé las fotos del otro día, ¿se acuerdan? Que te decía que iba a vender en el market. No hay nada, nada de lo que me interesa. No hay nada, nada de lo que me interesa. Voy a salir hacia el banco. Miren. ¡Hi! ¡Qué lástima que esté en vivo! No lo estoy haciendo por YouTube para que me quede grabado del lado de allá. ¿Sabes? Hay aquí un chistoso que me dice que no puedo hacer video. Como siempre. Los hombres de aquí se piensan que son mejores que las mujeres. Que no le quepa duda nunca de eso. Que las mujeres siempre están por debajo de los pies. Y eso es una falta de cordialidad y de respeto ante nosotras. Porque ustedes mejores que nadie saben las situaciones que tenemos las cubanas con el trato y con todo. Las mujeres aquí no tienen voz ni voto en algunos lugares y es muy común en la religión musulmana. Cuando el hombre dice hi o stop, la mujer tiene que bajar la cabeza y hacer lo que el hombre determine. Las cubanas tenemos problemas con eso. Sin más las que se mantienen ellas mismas, las que hacen todo, las que viajan. Ustedes saben como somos nosotros las cubanas. No me toques, son todos. Un hombre ahí tocándome. Esto es una locura. ¡Ay! ¡Me encontré un bebé! ¡Hola! Vamos a decir. Tendalas. Tendalas, si voy a comprar mazanas aquí. Porque por lo que veo son de toques. No toques. Dime one bag, please. Vienen a tocarme nuevamente. A mí no me gusta que me toquen. Unas manzanas rojas pequeñas. No sé si podrán verlas ahí. ¿Vienes de nuevo? Vamos a tener problemas tú y yo. ¿De verdad pasó? Señores, a mí, yo tengo un problema con las personas y es que no me gusta que me toquen. Y menos cuando no tenemos amistad ni confianza. Un problema grande. El hombre. Mío. Y no me gusta estar mucho. Ay, sorry. En estar repitiendo las cosas. El vuelve nuevamente. Ando por detrás de mí. Están dando vueltas, 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 vamos a tener cuidado. Vamos. ¿Cuántas peces? Seguimos. Con prositas de mazana. Miren, aquí venden los paquetes de maíz. Cositas de maíz en la calle. ¿Cuántas? Seve. 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 Don't toss me, please. Go there. Por la otra parte. Esa mal de los nervios. Son cosas que a mí no me gustan grabar, pero bueno, no voy a parar en vivo. ¿Cuántas peces? Ah, miren, tienen. 50. Tienen paquetes de naranja. 50 dólares. Un dólar cuesta en naranjita. Give me this also. So, stay here and 50, no? One hundred and twenty. Yes. 120 pesos, vienen 160 personas nacionales. Las cosas están caras y las frutas en Gambia cuestan súper caritas. Pero bueno, en correlación con las manzanitas y algunas cositas así, yo creo que las manzanas son más baratas. Porque los bananas, los guineos, como decimos en baracoa, se salen a 10 pesos al igual que una manzana. Yo prefiero comprar una manzana y no el guineo. El guineo me lo como en Cuba, que me sale a peso. Es mucho más barato. El guineo. Papi, mi amor, cosa bella. Lucas. Parece que es el bebé de la muchacha. Miren esto. Ellas hacen frituritas. Y las ubican en el paquete. Las venden. Frituras medio dulces. Yo solo las he probado cuando las cojo frescas. Y no siempre. El hombre sigue ahí. No, hombre. Voy a verlo, eh. No se ha ido. Salam aregún. No, don't like. Ella está vendiendo el manito. Me está diciendo que puedo comprar. No, don't like. Ellos comen mucho manito. No, 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 no. No, no, no. Por favor. Naranja. No he podido encontrar vegetales. No hay vegetales hoy. Es una locura. Hi. Qué calor. Qué tiempo estaré yo en vivo hace rato. Como me llega ahora ya de estar aquí con ustedes. Miren. Como les dije, hoy hay más personas en la casa. En la calle. Hoy se puede ver mejor la vida aquí de Polado y Arrasoma. En Gambia. Los puntos de venta de aceite. Las personas comprando. Las cebollas. Las papas. Hi. Fine. Tiendas pequeñas. Bolsos. Zapateros. Ay. La gracia. Esta es la tienda del baby. Donde siempre paro. El baby siempre tiene aquí plástico. Ay. Miren los palos de cortina. Se los voy a enseñar. No sé. Yo me llevo estos para mi casa. Bueno. Todas las que vivimos aquí nos llevamos. Miren. Cosas más bellas. Tienen sus enganches y todo. Veis a mamá. Siempre la compro ahí. Siempre. Aquí. Siempre me enredo. Y por lo que veo me voy a seguir enredando. Miren estos platos. Qué lindo. Ay. You want to kill me. Miren estos. Sirven de centro de mesa. Y para comer también lo que están un poquito más grande. Baby. Hey. How are you? How are you doing? Okay? You want to kill me, eh? I want to kill me. How is this, baby? I want to kill you, baby. Ay, señores. Yo siempre digo que no voy a venir aquí para no comprar nada. Porque él me enreda. Ay, madre. Miren una cosa más linda. Qué platico más sencillito. Baby. El me mata. El me mata aquí con las cosas que trae. Y de buena calidad. Ay, Dios mío. Un papel aquí. Baby, how much is the price? I give you $100 for two. One is $60. You give me $100 for two. Me está vendiendo cada plato en un precio. Un dólar. Pero es tan bueno para el tamaño que tienen. Me voy a enredar. Baby. Yeah. Do you have the bag, the carton? Carton? Yes. Half of many, 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 many. No, 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 no. I need one carton. Four. How many plates? Around four or five. I don't know. Señor, me voy a tener que te dar. I just put it inside the bag. When you go, when you arrange your book, you will be there. How many plates? Half the carton. How many plates? Half the carton. How many plates? No, it's many. I think the plate is 35 inside. 35 or 14. 35 or 15. 35 or 15. Yeah. Señora, para mí le voy a llevar los platos. Estos platos no se pueden caer aquí. Yo no tengo que llevar una muestra para la comida. A mi mamá le encantan los platos. A mi abuela también. Como ya les dije, mirenlo aquí. Él tiene diferentes cosas. Los huevos de cucharas, los huevos de cubiertos, los vasos por cantidad. Y muy buenos. La tienda está un poquito oscura, no pueden ver aquí adentro. Ellos van amontonando todo por paquete, por paquete, por paquete. Suben, suben, suben. Los containers, los cristales, los vasos, las tazas, todo, Dios mío, todo. Todo, todo, todo. Él me enferma. Mirá las lucheras para los niños, para la escuela. También las vende a mi mamá, ¿sí, sí, baby? Lunchbox, a Giffy, $150. ¿Cómo está? $150, $3 dólares. La luchera con su vasito. Deja de la comprar a mi sobrino y a mi hermanito también. Su vaso, su cucharita y su estante de comida. Que conserva el calor. ¿Qué mamá? Los paquetes de vasos que hacía arriba, como veíamos. Aquí están, valen dos pesos. No sé si se lo verán. Los termos muy buenos para el agua. Hay que tratar siempre de andar con un poco para hidratarse. Y aquí están los containers de basura o de agua, para el agua. No sé si lo van a ver. Aquí. Ahí. Aquí. Él los vende todos. Entonces, vamos a ir a comprar los plásticos ahí con el baby. Porque viene siendo como un mercadito, un almacén más grande. Tiene esta tienda y tiene otra. Y entonces los precios se hacen un poco más accesibles. Y recuerden siempre el regateo. Muy importante el regateo. María de los Ángeles, en Jamaica, mi querida colaboradora, hermana, baracoesa. Aquí todo carísimo. Aquí también todo está caro, mi amor. No te pienses. Luego, como nosotras somos clientes de él, él nos baja los precios en algunos momentos. Me dijo que los platos valían 60. Luego me dijo que 50 por 2. Pero ellos se la traen. Los palos de la cortina con el señorita. Estos que están aquí. Oh my god. Mi bolsa. Los palos de la cortina. Sorry. Él los vende a 7 pesos. Estos que están aquí y estos con el señorita. Nosotros solo compramos en 6. Pero tuvimos que comprarle más de 15. Entre las 3 compañeras y 2. Entre las 3 colaboradoras. Y venden muy bien. Porque en Banju salen más caro. Valen de 8, 9 o 10 dólares. Aquí se los compramos en 6 pesos. Ahora le digo que tienen que ser por cantidad. Y cogerlo en bueno. Señores, los voy a dejar. La batería se me acaba. Besito para todo el mundo. Bye bye. Chao.